Soy Cintia Amador, Primera Dama del Distrito de Cartagena. Mi nombre es Nayara Delgado y soy estudiante de Comunicación Audiovisual y Modelo. Hola, mi nombre es Ana María González, soy la Coordinadora de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena. Mi nombre es Cielo Blanco y yo soy la Directora de la Escuela Gobierno y Liderazgo. Mi nombre es Natalia Oriosco Hospitaleta, Psicóloga del Instituto de Patrimonio y Cultura. Hola, soy Paola Pianeta, Asesora de Despacho en Comunicaciones de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Soy Zahia Vergara Jaime, soy Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC. Olga Costa, Secretaria de Educación Distrital de Cartagena. Soy Cecilia Silva Caraballo, gestora cultural. Para mí, una mujer popular es una mujer empoderada. Una mujer que se destaca en su comunidad por hacer cosas productivas. Protagonista de su propia vida. Que se asume y se reconoce. Todas las mujeres cartageneras, mujeres que no permitimos que nadie decida por nosotras. Una mujer popular es una mujer valiente, resiliente. Capaz de caminar en una multitud de hombres y mujeres y sacar su genio singular. De carne y hueso, es una mujer que transita por la calle. Que no le tiene miedo a nada. Que es capaz de llevar a todos los espacios mucho liderazgo y mucha autoridad, ganada con amor y respeto. Que es capaz de dejar que su trabajo hable por sí misma. Y reconoce su territorio, las circunstancias y las realidades en las cuales se mueve. Y además que acogemos nuestra identidad cultural y cada día la hacemos más visible a través de nuestras expresiones, de nuestro cabello, de nuestra forma de vestir y de actuar. Imaginativa, creativa, rebuscadora. Que es capaz de caminar de la mano con los hombres y las mujeres en busca de un bienestar común. Que canta, que pare, que nace, que hace una cantidad de cosas. En otras palabras, una mujer popular es una mujer como yo, echada para adelante. Eso para mí es una mujer popular. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.